Muy buenas gente, sed bienvenidos a Lords of the Fallen. Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow. And with it, hope. A new, grim champion. The Dark Crusade. And perhaps it will indeed come to pass, that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. The Dark Crusade. Mordor Agreed. Please don't use any weapons for the fall. There's no need, but it's pretty good. blue stars. 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 ¡Suscríbete! 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 Es un juego relativamente lineal o muy lineal, ¿vale? Los siglos se suceden y con ellos el autoengaño se convierte en fe. Pocos son los que obtienen las revelaciones que tanto anhelan. En la cinemática ya se han visto un poquito las mecánicas del juego, ciertas nuevas mecánicas, que ahora veremos, en un conflicto entre los dioses, son los mortales simples peones. Ya sea la carne de los dioses o la propia muerte. Todo acabará consumiéndose. El juego está en inglés, pero está todo subtitulado en español. Así que bueno, los subtítulos los he leyendo yo, ¿vale? Pues ella debe nutrirse. Recordemos que nos había, es como que el boss, el dragón de tres cabezas, le había matado. Y gracias a esa lámpara pasa al reino de la muerte, o al reino de los muertos, o algo así. Que se llama el umbral. El mundo normal se llama Axion. Y el que tiene esa lámpara puede pasar al reino de los muertos, donde tienes una nueva oportunidad. Bueno, y la cinemática nos habla de Adir, lo que no sé si ese NPC que sale, el que nos mata en el reino normal, y ahora vuelve a matar al protagonista otra vez. ¿Es ese Adir o no es Adir? No lo sé, ¿vale? Pero hablan de Adir, como del dios Adir o algo así. Como que va a volver el ejército de las tinieblas, el ejército de los muertos. Y bueno, aquí empieza el menú de creación del personaje. Entonces, este cruzado de la oscuridad lo tengo por la versión deluxe. Entonces, los que no cojáis la versión deluxe, no vais a tener esta clase. Precisamente por eso me lo voy a hacer, porque será entre comillas la clase menos vista, o quizá la más vista, porque como es de la versión deluxe, igual todo dios se la coge. La cosa es que es una clase melee cuerpo a cuerpo, que va a fuerza, que va a arma de dos manos inicialmente, ¿vale? Ya veis el espadón que lleva, ¿vale? Es este. Cruzado de la oscuridad. Y ya que es la clase que vamos a elegir, lo vamos a leer un poquito entero y el resto lo miraremos por encima, ¿vale? Cruzado de la oscuridad. Un paladín de los cruzados de la oscuridad. Una prestigiosa orden militar que responde ante la iglesia del resplandor de Orius. Su deber consiste en divulgar su doctrina y la de Orius a toda costa. Una clase con gran poder físico para aquellos que prefieren una táctica más agresiva. Y podemos elegir entre opción del cuerpo A, si no me equivoco, y B, ¿vale? Tampoco es que haya mucha diferencia, pero es que la opción, una es un poquito más ancha que la otra. Opción de cuerpo A y cuerpo B creo que es la anchura del personaje. Poca hostia diferencia hay. Y bueno, los objetos con los que empezamos, ya lo veis, ¿vale? Un poquito es la armadura básica. Los objetos donde te ponen, objetos iniciales son tres curas, lo que es una especie de cruz, ¿vale? Esto creo que todas las clases empiezan igual. Y lo más importante, todos los atributos con los que empiezas. Aunque ya sabemos que luego tú te lo vas subiendo, vas poniendo los puntos donde a ti te interesan, los puntos de niveles, por así decirlo, y al final te acabas haciendo la build que tú quieres. Pero bueno, inicialmente, ya veis que esta es una clase basada en vitalidad. La vitalidad es la vida del personaje. Entonces ya veis, 14 puntos en vitalidad, 12 en fuerza y 14 en entereza, que es el aguante que tienes a la hora de ejecutar rotaciones, ataques y demás. La típica barra verde. Con lo cual, este se basa en las tres barras típicas. Salud, entereza, o sea, salud es vitalidad, entereza y fuerza, ¿vale? Bueno, he hecho tres barras, en realidad son dos. La fuerza de por sí no tiene barra. Bien, y luego tendríamos, por ejemplo, el caballero sagrado. Vamos a mirarnos muy rapidito. Este sería el típico de espada, una mano y escudo, inicialmente. También centrado en entereza, un poquito menos de vitalidad. Y bueno, el resto de los puntos ya lo veis, sobre todo tiene más entereza. O sea, que va a poder estar más tiempo parando con el escudo, más tiempo rodando, porque tiene un poquito más de entereza, pero bueno, son muy... Ya os digo, hay muy pocas diferencias iniciales, sobre todo entre estas clases melee. Luego ya con las casters, pues ya sí que hay más diferencia. Y luego, el que luego de batalla, Udyrangriano, este sí que me tiraba mucho, ¿vale? Si no hubiese tenido yo el tema del deluxe, posiblemente habría elegido este, ¿vale? Me tira bastante. Tiene menos armadura, tiene una armadura más ligera. Este empieza con una armadura un poquito más ligera, pero empieza con más fuerza, así que mete más hostia. Tiene buena espada dos manos, ya lo veis. O sea, este es el típico DPSML de fuerza, ¿vale? Este es DPSML de fuerza puro. Luego tenemos el Partisano, lo podéis ver por aquí. Los objetos iniciales, este por ejemplo, trae una ballesta. Entonces, es un poquito como el anterior, pero este ya tiene un arma a distancia un poquito más en condiciones. La ballesta esa. En contraposición a que el arma a una mano quizá sea un poquito más basada en la agilidad. Este es como una especie de mix de fuerza-agilidad. Este es el típico intermedio, ¿vale? Un híbrido entre las dos cosas, entre fuerza y agilidad. Este es el híbrido, ¿vale? Luego tenemos el Infante de Mournstedt, que es una ubicación. Luego veremos lo de Mournstedt, es una ubicación, ¿vale? Que este está más basado en agilidad. De hecho, lleva una lanza, que son armas de agilidad. Y con armadura, ya veis, armadura, digamos, tirando a pesada, por así decirlo. Pero basado en agilidad. Luego, guardapluma negra es este. Que creo que sería el último de los que nos pone que son clases normales, ¿vale? Que este sí que es bastante más agilidad. Basado más, quizá, en el cuerpo a cuerpo o en combate rápido. Pero lleva un escudo. O sea, es algo curioso. Cuerpo a cuerpo, basado en agilidad, pero con escudo. Con pequeño escudo, ¿vale? Luego tenemos el Acechador Exiliado. Pero que en el Acechador Exiliado ya nos pone a la derecha, que es clase avanzada. Así que, ojito, ¿vale? Este es el típico pícaro. Que tiene muy poquita armadura. O sea, muy poquita defensa. A full agilidad. Es súper rápido. Pero, ojito, ¿vale? Clase avanzada. Así que cuidadín con este. Luego, Predicador Oriusano. Este es el típico mago. Típico mago sagrado. Lo que pasa es que es sagrado en este juego. Se le llama Resplandor. Ya veis el típico, la luz que tiene, ¿vale? Típico mago caster. Pues un poquito rollo tiene sanación. Tiene muchos hechizos de daño. Todo el rollo de hechizos de daño. Que se llama Resplandor. Y luego tenemos el Brujo de toda la vida. Que es el Acólito Pírico. Que es de fuego, ¿vale? Que aquí se llama Infierno. Y, bueno, pues ahí lo veis. ¿Vale? También basado, bueno, en Infierno. Entonces, evidentemente este, pues también, este rollo todo magia, ¿vale? Y, por último, tenemos el Condenado. Que es la clase, digamos, que empiezas en la mierda absoluta. Y te pone ahí. Elige bajo tu propio riesgo, ¿vale? Esto lo digo para los pros. Con lo cual, nosotros empezamos por Cruzado de la Oscuridad. Las opciones de personalización son una auténtica locura, ¿vale? La personalización es muy importante. Entonces, ya nos lo hemos elegido, ¿bien? Saltamos a lo siguiente, que sería... Aquí lo empezamos por la forma de la cabeza. Son cosas que luego es que al final no vas a ver en el juego. Pero bueno, te puedes ir a la cabeza. Vamos a ir a los extremos, ¿vale? Cabeza tipo A sería esto. Cabeza tipo C sería esto. Que yo lo entiendo un poquito más rollo oriental. No me digáis por qué. Y luego cabeza tipo B. Entonces yo me voy a hacer una mezcla entre B y A, ¿vale? Más o menos. Inicialmente, o entre B y C. No sé, entre B y A. Voy a hacerme este, por ejemplo, inicialmente. Luego vamos a pasar a color de piel. Pues un color un poquito más doradito. Ahí estamos. Luego, en pelo. Esto, por supuesto, en cada categoría. Color de piel, pelo, vellofacial. Si tú le das al botón, a la X concretamente, ¿Ves? El color exactamente. Puedes elegir tú el color específicamente. Los tonos, saturación, brillo. O sea, pero no me voy a meter en esto. Porque es que ya flipamos. ¿Vale? Entonces el color, que sepáis. Que el color si quieres lo eliges así. O si no, en fácil. Clic izquierdo, clic derecho. Vas cambiando más o menos entre tonos prefijados. ¿Vale? En el pelo lo mismo. Ves que estamos en el 17. Este es el pelo 17. Si vamos pasando los pelos. ¡Pum, pum! Pero si tú le das, se te abren todos los pelos ahí. Tez, saturación, brillo. ¿Vale? O sea que es de verdad de locura. Lo vamos a ir viendo. Entonces, yo me voy a poner inicialmente el pelo 22. Pero bueno, veis un poquito lo que se ve en las miniaturas. Es realmente el pelo. O sea, en las miniaturas te puedes hacer la idea de los pelos que hay. Por ejemplo, si quieres este. Pues lo ves ahí perfectamente. Que es el típico ahí. ¿Vale? El típico guay. El típico calvo. Pues, ¿vale? No vamos a hacer entonces este. El típico rapadillo por ahí. Venga. Pasamos a lo siguiente. Bello facial. Es decir, la barba. Pues lo mismo. Si os fijáis en lo que es la barba. Pues podéis, para no ir poniendo yo todos uno por uno. Que es una auténtica locura. Yo me voy a poner la barba 3. ¿Vale? Por ejemplo. Ya esto yo me lo he mirado un poquito. Pero fijaros aquí lo que te puedes aquí manejar. ¿Vale? Ojo a las barbacas que te puedes manejar al tema. Bien. Y pasamos a lo siguiente. Que sería la textura facial. Que sería algo así como la textura de la piel. ¿Vale? En textura facial. Ahí veis las diferentes texturas. No se aprecian mucho. Pero bueno. Las pasamos rápidamente. Esta. 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 Y creo que ya volveríamos. Esta es la 9. Pues sería cuestión de elegir una. Voy a elegirme esta, por ejemplo. Que se ve como menos degradada, quizá. ¿Vale? Aquí es que te puedo... O esta. Yo qué sé. Voy a coger esta como en plan oscurecido. En plan... No sé si es la que venía de por sí. La 6. Luego, edad. Te puedes pillar o joven o edad media o vejez. Voy a cogerme intermedio. Y luego color de ojos. Pues lo mismo. Puedes ir eligiendo derecha a izquierda el color de ojos. O, si le das aquí. Pues... Concretar tú el color, la intensidad, el brillo. Todo. ¿Vale? Cosa que es que no vamos a hacer. Yo qué sé. Vamos a poneros unos ojos. Es que esto... Es una auténtica locura. A ver. Voy a cogerme algo totalmente de ciencia ficción. Venga. Vamos a personalizarnos. Por hacer nosotros en algo. ¿Vale? Ojos. Vamos a darle intensidad a full. Y brillo a full. Por ejemplo. Amarillos. Ojos amarillos. A tomar por culo. Total, esto no lo vamos a volver en el juego. Así que, bueno. Ya que el amarillo es mi color. Pues elegimos los ojos amarillos. Venga, monos. O rojos. Yo qué sé. Venga, no. Por rojos. Voy a poner rojos. Y así nos ponemos los tatuajes también rojos. ¿Vale? Y un poquito menos de brillo para no fliparlo tanto. Rojos. Ya está. Rojos. Porque sí. Luego, los ojos en sí. La forma de los ojos. Estamos en la forma 5. Que ahí veis que la forma 5 es como la más abierta. Luego tenemos ojos más cerrados. Por ejemplo, el 4 es un ojo más cerradito. Pues a ver. Las más abiertas son la 5 y la 8. Pues aquí ya un poquito para gustos colores. La 5 que teníamos me ha gustado bastante. Así que se va a quedar la 5. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué es la nariz? Lo mismo. ¿Qué tipo de nariz te gusta? La más estándar sería la 1. Quizá. Tendríamos la típica nariz de orificios grandes. Que sería esta. ¿Vale? La 7. Podéis verla ahí perfectamente. Luego, orejas. Bueno, pues orejas. Cuidadina aquí con el soplillo. Orejitas. A ver, ponemos esta. 5. Es que sinceramente. ¿La puedes liar más que otra cosa? La puedes liar más que otra cosa. Me voy a quedar con el 1. Me voy a quedar con el 1. Seguimos. Boca. No se ve mucho con la barba y tal y cual. Pero bueno, ahí veis formas de boca. En plan boca. Esta es boca más tocha. En plan de negraco. Si te haces negraco. Vamos a irnos a la 1. Pero ahí veis las bocas. Después, pómulos. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Cuanto más vas pasando de pómulos. Más gordaco se ve. O más sobredimensionado los pómulacos. Así que me voy a quedar quizá 9. Me voy a quedar quizá con el 1. Pero bueno, ahí veis un poquito los pómulos. Y pasamos a la siguiente categoría. Musculoso. Podemos elegir, que es lo que yo creo que vamos a hacer. Si no, también te puedes ir a rollo grande. De gordaco, pero gordaco, gordaco. O sea, bien. Está la buena curva. O adelgado completamente. ¿Vale? Ojo. Y luego, pues por supuesto, puedes ponerlo aquí debajo. Musculoso un poquito estándar. Delgado, musculoso o grande. Vamos a irnos a musculoso. Y le vamos a poner fuertaco. Que le va a hacer falta. Que le va a hacer falta. Esto va a ser morir y morir. Así que musculoso se queda. Color de piel. Vamos a darle un tonito un poquito más doradito. Tampoco el negraco de esto. Este, por ejemplo. Así, algo esto. Y pasamos a tatuajes. Bien. Tatuajes de locura. ¿Vale? Empezamos por el pecho. Tatuajes del pecho. No voy a ir poniendo todos, gente. Ya los veis ahí. Pero... Y los voy a poner un poco por poner. Porque esto, de verdad, es de pasarte una hora aquí literalmente. ¿Vale? ¿Vale? Se pueden personalizar en color, en saturación, en brillo, en intensidad. Todos. El color que tú quieras lo pones. ¿Vale? En principio. Los... De hecho, creo que me he dejado los de la cara. Sin poner. Voy a ir al paso anterior. Creo que los tatuajes... Ah. Los tatuajes de la cara creo que no los he hecho. Textura facial. Eso es. Textura facial. Los tatuajes de la cara no los había hecho. ¿Vale? Vamos a hacer primero los tatuajes de la cara. Y luego pasamos ya al otro. Los de la cara. ¿Vale? Que lo tenemos ahí. Los de la frente. Son estos. Pues yo que sé. Pondré, por ejemplo, de la frente. A ver esto. Es el típico ojo. Ahí. Estos rayos. Vamos a poner estos rayos. En plan rojo. Saturación. Le metemos. Y brillo. Dame un poquito. A ver. En rojo. ¿Vale? Vamos a ponerle brillo 0.8. 0.08. Que sea un poquito rojo el rayo que le he puesto ahí en la frente. Pasamos a lo siguiente. En la nariz. Yo que sé. En la nariz. Tatuajes encima por encima de la nariz. Creo que este no. Como que no. A ver. Si hubiese algo. En plan rojo este. Vale. Vamos a ponerle también este. Vamos a irnos a lo mismo. A 0.8 de brillo. La saturación para la derecha. Y en principio tampoco creo que más. El resto no se los pondré rojos creo yo. ¿Vale? Luego mejilla derecha. A ver. Por en plan rollo templario. En plan tal. Vamos a ponerle alguna crucecilla por ahí. Por ponerle algo. ¿Vale? Ahí le hemos puesto una cruz en el pómulo derecho. Y vamos a poner lo mismo en la mejilla izquierda. Que es la número 13 casualmente. ¿Vale? Y la boca. Como que no vamos ni a tocar. Porque son tatuajes que no se le van a ver por la barba. Ahora sí. Ahora sí. Pasamos a lo siguiente. Me voy para atrás. Pasamos ahí a lo siguiente. Que sería. Hemos dicho musculoso. El color de la piel. Que no sé si se me ha cambiado el color de la piel. Lo tenemos bien. El color de la piel. Vamos a dejarle este. Tatuajes del cuerpo. Lo que estábamos. ¿Vale? En tema del pecho. Es que no sé ni cuál ponerle. Este círculo por ejemplo. Este. Estas rayas. Algo que tampoco sea. Esto por ejemplo. Yo que sé. Por ponerle algo. Por ponerle algo. Aunque sinceramente no es el que quizá más me guste. Ya veis que están. Se ven muy poco. Están como muy difuminados. Pero luego tú esto lo modificas con todos los valores. Si quieres que esté muy potente. ¿Vale? Este creo que está potente. La cruz curiosamente. Que es lo que hemos puesto en las mejillas. Sí que te aparece potente de por sí. Según la pones. Pero el resto son como suavecitas. Venga. Vamos a ponernos. Vamos a rendir culto al sol. Ahí estamos. Y nos ponemos ese ahí. Y en la espalda. Yo que sé. Vamos a ponernos en la espalda. Yo que sé. De lo mismo. ¿Vale? En plan rollo. En plan rollo. Rollo lo mismo. Por ejemplo. Luego pasamos al brazo derecho y el brazo izquierdo. Aquí vamos a irnos un poquito a las marcas estas. Rollo militar. ¿Vale? Rollo militar y marcas de estas. Esta en el brazo izquierdo por ejemplo. ¿Vale? Ah. En el brazo derecho ya me trae puesto eso. ¿Vale? Y en el otro brazo. Pues esa. Por ejemplo. En el otro brazo. Ese tipo de tatuaje. Ahí. En plan rollo. Rollo herida. ¿No? Bien. Lo siguiente. Pierna izquierda y pierna derecha. Lo que nos trae es eso. Vamos a verlos. Y ni los toco. ¿Vale? Fijaros ahí todas las tatuajes que le puedes poner. Vamos a ver un ejemplo. Simplemente. Yo que sé. La crucecita que habíamos dicho. Ni la veo. Ah. Es en la otra pierna. La cruza ahí. ¿Vale? Y se te pone. Bueno. El que quieras. Ahora. Ya os digo. Esto es. Esto es. Esto es un poco de locurón. Venga. Yo que sé. Este mismo. Es que esto ni lo vamos a ver. Sinceramente. Los colores. Por supuesto. Todo esto. ¿Vale? Pasamos a. Pasamos para atrás. Vamos a lo siguiente. Ah no. Me tengo que ir para atrás. Ahora lo siguiente. En teoría lo tenemos. Podemos cambiarle el nombre. Que por supuesto. Le vamos a poner nuestro nombre específico. Que va a ser. Jax de Molay. ¿Vale? Que fue el último gran maestre de la orden del temple. Así que le vamos a llamar directamente Molay. Concretamente fue Jax Bernard de Molay. Último gran maestre de la orden del temple. Por poner algo así épico. Así que se va a llamar Molay el personaje. Que mola. Que mola. Que flipas. Molay. Y. Ya os daría. ¿No? Teóricamente. Este. Le damos. Y. Jugamos. Empezamos. Comenzamos. Comenzamos. Había que verlo gente. Todo el tema de la personalización. Yo creo que gusta también. Cuando sobre todo. Con su juego nuevo. Que acaba de salir como este. Bueno pues que nos guíe. Ah bueno. Sobra decir que estamos jugando en 4K. En como te. Como que acabamos de resucitar. Porque nos han. Hemos sido elegidos. No se sabemos si por la lámpara. O por quien. Muy bien. Y este nos dice que. Bienvenido un poco. Y que le busquemos. Vale. Eh. Os lo he dicho. Que este juego ha salido. Con bastantes problemillas de rendimiento. Como viene siendo habitual. En prácticamente todos los juegos de este año. Vale. Y. Eh. Entonces. He tocado. Según ellos te dicen. Ya veis que. Aquí por ejemplo. Hasta que no te carga esto. Cuidado. Luego ya. Eh. Va bien. Vale. Pero al principio. Pfff. Da problemillas. Esto por ejemplo. Veis que se ha como congelado. ¿No? Luego tienes unos tintes. Un par de piedras de brío. O como los de mana. Eso es por el tema de la versión deluxe. Tampoco es que te cambie nada. Lo de los tintes. Es lo primero que. Que vamos a ver. Vale. De tema de rendimiento. Yo lo tengo limitado. 60 FPS. Porque YouTube es tontería. Y irá más. Vale. Va bien. Tema de rendimiento. Pero. Tengo la configuración que te viene por defecto del juego. Se supone que es. Como mejor te va a ir. Ya lo iremos viendo. Vale. Entonces. Lo primero. Tenemos inventario. Que nos han entrado ahí unos tintes. Si tú te vas. Arriba a la derecha. Esto es por supuesto el personaje. Las teclas típico. Acceso rápido. Los atributos del personaje. Las armas que tienes. Aquí mueves. Tienes la mano. El arma. Un pergamino radiante. Poquito a poco iremos viendo. Quería ver lo de los tintes. Te vas a la derecha. A personaje. Creo que eso no. Ya hay inventario. Si no me equivoco. No. A tintes. Tienes tintes. Vale. Y tenemos tres tintes. Estos por la versión deluxe. Luego te van cayendo diferentes tintes. Y se los puedes aplicar. Una vez que te cae un tinte. A todas las prendas de la ropa. Entonces. Tenemos tinte de bronce. El juego no se para. Por cierto. Vale. No. Hacer esto. No es poner modo pausa. Vale. El único modo pausa que tenemos. Es. El. El modo foto. Vale. Que también está cheto. En algunos momentos. Entonces tenemos. Oro. Plata y bronce. Pues ya teniendo oro. ¿Para qué te vas a poner el otro? No. No vamos a poner oro. Para verlo. Simplemente. Que se nos pone la. Máscara como dorada. Con rojo. Vale. Luego pasamos a lo siguiente. Pues lo mismo. Bueno. Si queréis ver la capa. En oro. Esto sería en plata. Y esto sería en bronce. En oro. Que realmente te la ponen rojo. Vale. Epa. Me he salido. Esto hasta que nos hagamos un poquito. Nos vamos a los guantes. Un poquito lo mismo. Vale. Lo que quieras aquí. Si quieres combinar. Y en oro. Ahí te pone. Bueno. Los colores de oro. Sobre todo es amarillo rojo. Vale. Entonces. Toda la capa y todo el rollo. Aunque te ponga oro. Sobre todo lo que más se ve. Es color rojo. Bien. Y comenzamos. En el sepulcro. Sepulcro profanado. Vale. Por cierto. Te he compuesto un mod. Para que me salga. Los iconos. Tele cual. A ver que tal funciona. Porque no lo he probado. No he tenido tiempo. El tema del mod que os digo. Para que me salga. Todos los iconos y todo tal. Como sale en la play. Vale. Quiero decir. Cuadrado. Triángulo tal. Porque si no. Aunque te pongas mando de la play. Te sale como si estuvieses jugando con mando de Xbox. Vale. Entonces pulsa R1 para asistar un golpe rápido. Y R2 para propinar un ataque fuerte. Pues R1. R1. Eso han sido R1. Vale. Ahí nos pone a 117 de daño. No sé qué tal. Bien. Seguimos para que nos han dado unos vendajes de penitente. No sé qué. Que es un objeto que inicialmente es una auténtica mierda. Vale. Esto. Las cajas las podemos romper con ataque rápido fuerte. O si no rodando. Vale. Podemos rodar. Y aquí tenemos una charca. Que tenemos en el primer objeto de luteo. Vale. Que es una calavera de vigor débil. Que esa calavera cuando te la echas. Es como la especie de las piedrecitas que encontramos en el Dernring. Te dan los puntos. Veis que tengo 87 puntos arriba. Puntos de experiencia. Vamos a llamarlos así. Vale. 87 puntos de experiencia. Esa calavera creo que es cuando te la chutas. Te da puntos de experiencia. Si no me equivoco. Van por ahí los tiros. Y la novedad de este juego. ¿Cuál es? La lámpara. ¿Vale? ¿Qué es? Ah. Es que no tengo todavía la lámpara. Ah. No puedo utilizarla todavía. Porque estamos en el tutorial. Bueno. Vamos a darle tiempo. ¿Vale? Pulsa R para fijar objetivos. Y pulsa R. Vale. Perfecto. Entonces con R fijamos un objetivo. Y con. Moviéndolo. Pues cambiamos entre objetivos. Entonces me voy a centrar por ejemplo. Primero en este. Ahora este. También puedo hacer ataque cargado. ¿Vale? Y todo esto que estoy haciendo. Lo estoy haciendo con la espada a dos manos. Empuñada a una mano. ¿Vale? No sé si os fijáis que está empuñado. Está la espada latina agarrada a una mano. ¿Vale? Pues se puede empuñar ahí a dos manos. O sea. Puedes hacer los ataques a una mano y a dos manos. A una mano. El ligero es lineal. ¿Vale? Ves que a una mano el ligero es lineal. En cambio. El ataque ligero. Empuñado a dos manos. Me empuña a dos manos. El ligero. Es un barrido. Es un área. ¿Vale? Que pillaría a varios. ¿Vale? Con el pesado. El pesado a dos manos es este. Que es un poquito más lento. No sé muy bien cuál compensará más. Y el pesado a una mano es este. Que es un poquito parecido. ¿Vale? Yo en principio. En principio iría a dos manos. Empuñadora con la espada de dos manos. Agarrada con las dos manos. ¿Vale? Que creo que es más lento. Y habrá que ver diferencias de daño y todo el rollo. ¿Vale? Bien. Por ahí creo que no podemos ir. Lo de la lámpara creo que todavía no lo podemos. Mientras avanzas pulsa L para correr. Esto es. Pues pulsas el botón izquierdo. El redondo. Y corres aquí. ¿Vale? Rompemos esto. Mientras corres pulsa L y X para saltar. Es decir. Que tú no puedes saltar. No tienes botón de salto en este juego. ¿Vale? Yo le estoy dando ahora mismo a la X. Y esto no salta. La única forma de saltar en este juego es correr. Y cuando estás corriendo. Entonces saltar. ¿Vale? Que por cierto. Ahí abajo. Aquí abajo. Hay un objeto. Entonces me voy a dejar caer. Aunque ya he visto que hay que pasar por ahí. ¿Vale? Para pillarlo. Que nos da abjurado. Que es lo que os digo. Es un nuevo tinte. ¿Vale? Entonces ahora en vez de tres tintes. Que son los de la versión deluxe. Tienes un nuevo tinte. Pero ya veis. Que es en plan rollo gris. Marrón. O sea. Ahí veis los colores del tinte. Es un tinte bastante cutre. Pero bueno. Pues es el primer tinte que te cae. Bien. Entonces seguimos por donde íbamos. Que eran las escaleras estas. Por la izquierda. Donde no me he caído. Y me he tirado. Ahora me caeré. Vale. Ahora no me he caído. Ha habido suerte. Y continuamos el tutorial. El tutorial es muy largo y denso en este juego. Así que todo el primer capítulo. Será tutorial. Creación de personaje. Y poco más. ¿Vale? Al fijar a un objetivo. Con R. Usa círculo. Para cintar rápidamente al ruedo de un enemigo. ¿Vale? Si le das al círculo. Una vez fijado. Dos veces. En vez de hacer una cinta. Ruedas. Pero eso con el objetivo fijado. Porque si no lo tienes fijado. Siempre ruedas. ¿Vale? Bolazo. Me lo como. Tú así puedes rodar. ¿Vale? Dándolo una vez. Pero si lo tienes fijado. Y le das un click. A la esquiva. ¿Vale? Le haces una cinta. Si le das dos veces. No se ve ni hostias. Si le das dos veces. Con el objetivo fijado. Rueda. ¿Vale? Así que hay que tener en cuenta. Porque funciona diferente. Si tienes el objetivo fijado. O si no lo tienes fijado. Bien. Abrir inventario. Elige la rono. A que quieras modificar. Con X. Y equipate. El artículo. Que disponible con X. Bueno. Este. Sinceramente. No sepa que me vale mucho. En este momento. ¿Vale? Pero. Pero. Nosotros tenemos dos opciones. De lanzamiento. Lanzamiento. Por así decirlo. A distancia. El personaje. En este personaje. ¿Vale? Algo así como. Rollo mágico. Este personaje. Viene con un pergamino mágico. O. Si no. Que el pergamino mágico es. ¿Veis? Lo que yo aplicaría ahora. Si yo me pongo la mano. Lo que yo. Ah. Es que tenía puesta la mano. Por eso no funcionaba la lámpara. Lo que yo aplicaría. Al darle la X. Es un pergamino. Y tengo opción de. Ese pergamino. Hacer dos lanzamientos diferentes. Uno. Uno es lanzamiento. Literalmente un lanzamiento. Otro es lanzamiento al suelo. Con lo que hago una especie de área. ¿Vale? Entonces. Veis ya que tenemos una cosa en el. Arriba ¿no? Entonces puedo lanzar eso. Que es con el pergamino. Lanzo eso. Vale. No me está lanzando. ¿Por qué no me está lanzando? Para seleccionar el modo de distancia. Pulsa L2. Para usar un arma de distancia. Un catalizador mágico que tengas equipado. Todos los ataques que se hacen con munición o maná. Cada tipo. Si te equipas una cosa que consuma munición. Se te pone barra de munición. Si tienes algo que consuma munición. Se te pone la barra de munición. Veis la diferencia entre la barra azul. Y la barra amarilla de. Rectangulitos. ¿Vale? Y luego eso también. Para arcos, ballestas y arrojaditos. Mantén pulsado L2. Para permanecer en el modo de distancia. Bueno. Esto poquito a poco lo iremos viendo. ¿Vale? En principio. Vamos a ver. Si yo. Tengo puesto a la mano. Le doy a este. Con este. Lo lanzo ahí. Creo que no me dejaba hacerlo. Hasta no decírmelo en el tutorial. ¿Vale? Y aquí. Ahora. Yo puedo lanzar. Eso es. Ahora puedo lanzar. Estoy haciendo lo mismo que antes. Pero ahora me va a dejar. He lanzado el pergamino. Por así decirlo. El poder del pergamino. Y ha caído. Ese objeto que estaba colgando. En ese cadáver. Ha caído. De igual forma. Yo me puedo poner. Si pillas. Imagínate. Una piedra. O cualquier otro objeto del suelo. Que se pueden pillar. Pues. Vamos a hacer ataque fuerte. Vale. No le he dado. Muy bien. Pues. Podría lanzar la piedra. O utilizar otro. Bueno. Se ha caído cruz de madera. Que es un. Es un arma. ¿Vale? Es un arma. Pero ya veis que. Muchísimo peor que la nuestra. La nuestra tiene. 133 de poder de ataque. Y esta. Que en principio. Es como de una mano. Cruz de madera. Me podría equipar dos de estas. Una cada mano. Y equiparar un poco el daño. ¿Vale? Bien. Entonces. Lo más importante de este juego. ¿Qué es? Lo más diferente. Este. ¿Vale? La lámpara. ¿Vale? La lámpara. La lámpara es la mayor modificación. Del juego. Que te hace ver. La otra realidad. Que siempre está aquí. Que es el mundo de los muertos. Que en el juego se llama. El umbral. Esto en donde estamos. Es el mundo normal. Que se llama el axiom. Con la luz. Ves el umbral. ¿Vale? Y el umbral. Es todo eso. Que se ve cuando yo apunto. Con la lámpara. Y luego la lámpara aparte. Tiene diferentes funciones. ¿Vale? Entonces ahí vemos. Todo lo que hay detrás. Visto a esa raíz azul. ¿Vale? Pues acordaros. De todo ese tema de la raíz azul. Porque luego lo veremos. ¿Vale? Y mirad lo que vemos aquí. ¿Vale? Algo que aquí. No parece que haya nada. De hecho no se puede interactuar con nada. Si actúo con la lámpara. Se ve algo. ¿Qué es? Si nosotros pasásemos al mundo de los muertos. Porque podemos pasar. Imagínate que te matan. Pasa al mundo de los muertos. En estas estatuillas. Puedes volver al mundo de los vivos. Pero se consumen. Hasta que no descansas. En un punto de guardado. Con lo cual. Cuidadín. ¿Vale? De no utilizarlos. Ya veis que en este mundo de los muertos. Aquí. Hay una pared. Pero en el mundo de los vivos. No. Continuamos. Las polillas indican puntos de interés en el umbral. Selecciona tu lámpara en el umbral. Y levanta una con L2 para mirar dentro del umbral. ¿Vale? Estoy haciendo uno de los poderes. Y este sería el otro. Este sería para extraer el poder del umbral o algo así. ¿Vale? Luego esto ya nos lo dirán. Entonces. ¿Qué pasa? Que venimos a esta puerta. Y nos dice. Una entidad del umbral. Impide tu. Tu progreso. ¿Qué entidad del umbral es? Pues es esta. ¿Vale? Entonces. Todo lo que esté en el umbral. O sea. Todo lo que nos vamos a encontrar en el umbral. Son estas especies de entidades que nos vigilan. En todo momento. Que son como ojos. Y fijaros el. ¿Qué vamos a decir? La raíz azul. Esa. Ahí veis que hay un enemigo. ¿No? Ahí arriba. Bueno. Pues viene por aquí. Tu tu tu. La raíz azul. Sigue. Y va hacia allí. ¿No? Entonces. Da sensación como que esta entidad aquí. Está atada por esa raíz azul. Que es por lo que tendremos que ir. Bueno. Nosotros seguimos por aquí. Ahí no podemos acceder. Aunque vemos que hay un NPC ahí arriba. No podemos subir. Y por aquí tampoco podemos ir. Pero con la lámpara. Vemos que esta puerta que está aquí. Con la lámpara. No hay puerta en el terreno de los muertos. Entonces. Mientras yo tengo la lámpara puesta. Actúo como si estuviera en el mundo de los muertos. Sin llegar a pasar al 100% a ese mundo. ¿Vale? Entonces. Puedo pasar. Se cierra la puerta a mis espaldas. Y. Continuamos. Bueno. Este es el ataque fuerte. Del golpe rápido. ¿Vale? Y nos dice que puedes utilizar L1 y R2 para asestar un golpe más fuerte. Esto hay que probarlo. ¿Vale? Combinaciones de ataques. Todos los ataques se pueden combinar para crear cadenas únicas. Incluidos cuerpo a cuerpo y distancia. Además puedes cambiar a tu antojo de agarre. Esto es lo que os he dicho antes. Puedes agarrar una espada con una mano o con las dos. Experimenta con distintas armas cuerpo a cuerpo. Vale. Perfecto. Entonces. Nos ha puesto que si le damos a los dos botones a la vez. 2.61. Yo. Sinceramente. No sé. Este es el ataque fuerte. El fuerte. Ahora me va a dar. El fuerte. Sinceramente. No sé si es mucho más fuerte. Porque nos ha dado otra cruz de madera. ¿Vale? Ahora tendremos ya. Podríamos hacer dual. Esto es lo que os digo. Lo del triángulo. Es lo de para agarrar con una mano o con dos. Bueno. Poquito a poco. Iremos viendo. ¿Vale? Tampoco. Ya el tutorial de por sí es bastante denso. Otra cosita. La curación. Que es como en todos los Souls. El se llama Sanguinarix. Es tu fuente de curación principal. Y se recarga automáticamente después de revivir. Empezamos con tres cargas. Puedes acceder a él desde tus objetos de acceso rápido. O activarlo con el cuadrado. Alterna entre tus objetivos de acceso rápido. Izquierda y derecha. Para usar el seleccionado. Asigna cualquier consumible a tus objetos de acceso rápido. Mediante tu inventario. Ahí vemos que lo tenemos a la izquierda. Si yo le doy al cuadrado. Me echaré directamente una de esas tres curas. Que hasta que no descanses no se renuevan. Y tenemos todo el resto de objetos que tengamos puestos en la barra de acceso rápido. Que es esta barra de aquí. ¿Vale? Entonces ahí en esta barra tenemos unas piedras curativas que te curan con el tiempo. Estas piedras curativas se gastan. Y se gastan a Dios. Hay que comprarlas. Son muy caras inicialmente. ¿Vale? Así que estas piedras intentaremos no utilizarlas mucho. Esto es lo mismo. Palmana. Y luego estas son las consumibles que os digo. Que se podía probar una por probar. Esta por ejemplo. ¿Vale? Vamos a utilizar esta calavera. Que nos daría 200 de vigor. Para verificarlo. 679 puntos. Ahora mismo. Entonces si utilizo vigor débil. Digo yo. 679 la uso. Sí. Estas calaveritas. Son como las esferitas del en ring. Por ejemplo. Bueno. Que nos da experiencia. Así que si las vamos pillando. Realmente es experiencia. Que luego la usas cuando tú quieras. Vale. Aquí. Punto importante. Ves que hay polillas. Selecciona tu lámpara de umbral. Y levantará con L2. Yende manteniendo el cuadrado. Para transitar al umbral. Ten en cuenta que solo puedes salir del umbral. En puntos específicos. Como la estatuilla que hemos visto antes. Es decir. Te está diciendo. Por ejemplo. Para pasar de esta zona. Si tú ves en el mundo de los muertos. O sea. Tú este salto no lo puedes hacer con el personaje. ¿Vale? De hecho. Si vienes por aquí. Esta madera se te rompe. Y no puedes llegar a hacerlo. ¿Vale? Con lo cual. En el agua va muy lento. Con lo cual. Dices. Pues me pongo la lámpara. Y voy subiendo por la mano. Sí. Pero en el momento en el que estás en el aire. La lámpara. Ya. Es como que se te quita de la mano. Y esa mano que ves abajo. Ya no se te quita. Entonces te caes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pasar. Pasar. 100%. Físicamente. Al mundo de los muertos. Esto se hace. De esta forma. ¿Vale? Con el cuadrado. Mantienes. Y pasas al mundo de los muertos. Entonces ya estamos en el mundo de los muertos. ¿Qué ocurre en el mundo de los muertos? Pues por un lado. Veis que tenemos a la derecha un círculo. Y en el mundo de los muertos. Que es donde estamos ahora. Va a haber un spawn continuo de NPCs. Guardia de atrofia. Vale. Esto es como una especie de sales. Que te echas para limitar la atrofia. Que te meten los enemigos. Que es como una especie de debuff. ¿Vale? Bueno. Pues ya veis que te pone un por uno multiplicador de experiencia. Pero cuanto más tiempo pasas en esta dimensión. En el mundo de los muertos. Más NPCs te van a ir saliendo. Y al final te termina saliendo un boss. Así que aquí tampoco te puedes quedar demasiado. Y para salir de aquí. Solo puedes salir. Con una estatuilla de esas que hemos visto antes. Así que cuidado. Luego. El objetivo este. Vamos a ver. Bueno. El objetivo este. ¿Vale? Pulsa R para fijar objetivos. Selecciona tu lámpara de umbral. Levántala con R2. Exanima. Exanima al objetivo fijado con R2. Es decir. Exanima. Esto es una mecánica de la lámpara. Entonces. Apuntamos con la lámpara. Y con la lámpara podemos hacer dos cosas. Una de ellas es examinimar. Que es sacarle el ánima a este de aquí. ¿Vale? Y al sacarle el ánima. Veis que hemos interactuado con el entorno. Es decir. Ese de ahí. Estaba haciendo como una especie de muro aquí. Y al quitarle el arma. Matarlo. Pues hemos quitado ese muro. ¿Vale? Y nos encontraremos cosillas de estas. De este estilo. Así que seguimos por aquí. Si no hubiésemos exanimado. No hubiéramos podido pasar. Y hay bastantes cosillas de este estilo. Ah bueno. Una cosa importante. Al haber pasado al mundo de los muertos. Veis que tengo media barra de salud en gris. Eso es porque la mitad de la barra la tengo atrofiada. En este momento tengo la mitad de la salud. Pero la otra mitad. Puedo recuperarla yo. Dando golpes. Si antes no me atacan a mí. Si ahora mismo recibo un golpe. Todo lo que es barra gris la pierdo. Ya no puedo recuperar esa salud. Pero si yo ahora doy golpes. Antes de que me den a mí otra vez. Lo recupero. Esto funciona así con las paradas. Con los parries por ejemplo. También te meten atrofia. Que si tú devuelves rápido el golpe. Lo puedes recuperar. ¿Vale? Es una movida. Impresionante. Fija un objetivo con R. Selecciona la lámpara de umbral. Levántala con L2. Y después pulsar R2 para exanimarlo. Esto es lo mismo que hemos visto antes. Cuando se materialice. El arma. El alma de un enemigo. Atácala. Atácale para aplicarle daño de atrofia. Es decir. Le puedes sacar el alma al enemigo. Dañar al alma. Y el enemigo se va a atrofiar. Lo vas a stunear. ¿Vale? Ataca a un enemigo atrofiado. Stuneado. Para infligirle un daño considerable. Cuando está stuneado le metes mucho más daño. ¿Vale? Entonces esto es extrayéndole el alma. Lo vamos a hacer. Le extraemos el alma. Atacamos a su alma. Teóricamente. Estás stuneado. Y lo metemos. ¿Vale? Pues ese es el funcionamiento. Otra cosa es que luego en pleno flagor de la batalla. Te acuerdes de hacerlo. Y el rollo. Vale. Seguimos. Entonces lo que os digo. Antes de. Tenemos la salud. La mitad de la barra de la salud atrofiada. Deberíamos. Es por aquí. No sé si es por aquí. O es por allí. O por donde hostias es. Ahora mismo. Ahora mismo. No sé ni por donde. Ah no. Es por arriba. Vale. Pues deberíamos de dar golpes. Para poder recuperar esa salud atrofiada. ¿Vale? Tenemos otro punto de interactuar. Le vamos a exanimar a este. Para que nos deje pasar por aquí. Bien. Y nos dice. Cuando exanimas el alma de un enemigo. Se consumirá. Esto es un poco. Que parece lo contrario. ¿Vale? Cuando tú haces eso. De sacar el alma de un enemigo. Gastas tú. Una carga de exanimación. Esa carga de exanimación. Es un circulito que veis a la izquierda. Debajo de las tres barras principales. ¿Vale? Entonces de momento solo tenemos uno. Solo podemos hacer una vez. Y luego hay que recargarlo. ¿Cómo lo recargas? Con la otra opción. De la lámpara. O sea una es. Sacar el arma. Con lo que gastas. Sacarle el alma. Con lo que gastas. Y otra es. Absorber del entorno. De otros enemigos. Ese alma. Que es complicadillo. En principio. ¿Vale? Drenar. Se llama drenar. ¿Vale? Se llama drenar. Entonces. Veis que aquí te lo ponen facilito. Porque te ponen. Veis que tenemos una especie de cuatro ojos. Cerrados. Pues vamos a drenar. A este ojo. ¿Vale? Ves que he drenado. Pero sigo. Sigo sin rellenar el circulito. ¿No? Vamos a drenar otro. Sigo sin rellenar. Otro. Ahora. Me ha pillado esos dos. O sea. He pillado los cuatro de aquí. Y me ha rellenado una carga. Para poder exanimar a uno. Es decir. ¿Qué significa esto? Que de momento. Esta mecánica. Inicialmente. No vale ni para tomar por culo. Porque solo te vale una vez. Y recargarlo. Es complicado. ¿Vale? Luego. Esto es lo de la salud. Lo que os he explicado. De la salud atrofiada. Entonces. Antes de que él no se haga daño. Sería interesante. Nosotros. Hacerle daño. Para recuperar. Si él nos hubiese. Hecho algo de daño. Si ahora recibimos un golpecito. Logris. Se va a tomar por culo. Vamos a ver. Que aquí suele haber muchas trampas. Este juego. Ahora mismo. Hemos recuperado la. Hemos recuperado la salud total. Pero porque hemos dado golpes. Antes de recibirlos. ¿Vale? Y luego. También podemos hacer parries. ¿Vale? Los parries. En este juego. Les han querido dar bastante importancia. Pero es bastante difícil. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bueno. Ahora no sé si le. No. Vale. Le he hecho una parada. No ha sido un parry perfecto. Pero al hacer esa parada. Nos ha quitado. Nos ha dado atrofia. Pero al devolverle el golpe. Hemos. Hemos contrarrestado. Hemos drenado su salud. Hemos recuperado lo que nos había quitado. ¿Vale? Si no hubiese sido parada. Y me hubiese dado el golpe directamente. Me habría quitado directamente. La barra roja y la gris. Entonces. La parada. Pues es. Interesante. Aunque es mejor que no te dé. A no ser que hagas una parada perfecta. Un parry perfecto. Lo cual es complicado. Ya sabéis que aquí no soy ningún pro. Ni mucho menos. Vale. Aquí te está diciendo que mientras caes. Puedes hacer un picado. Pues con un botón fuerte o con el otro. Vamos a hacer un picado. ¿Vale? Hacemos a ese. Perfecto. Y por aquí no vemos nada más. Recordemos. Estamos en el mundo de los muertos. Recordemos que estamos en el mundo de los muertos. Quiero decir que si yo ahora estoy en el mundo de los muertos. Y tiro de lámpara. Voy a ver lo mismo. ¿Vale? Aquí en el mundo de los muertos. Tú pones la lámpara y lo ves igual. Porque la lámpara lo que te hace es ver. No el otro mundo en el que estás. No. Con la lámpara ves el mundo de los muertos. Si estás en el mundo de los muertos. No ves el de los vivos. ¿Vale? No funciona así. La lámpara solo ves el mundo de los muertos. Bien. Aquí te dice. Tras exanimar a un enemigo. Lo puedes empujar en cualquier dirección. Ahora vamos a intentar sacarle el alma. El alma. Y empujarlo. ¿Cómo se hace eso? Ahora no lo he hecho. No lo he hecho. O sea. No ha salido. ¿No? Bueno. Esto es otra de las cosas. Yo ahora estoy utilizando el botón de drenar. De drenarle el alma. Y este como es un minion. Como es uno que es de poca... Que tiene poca chicha. Se asusta. Tiene otro término técnico el juego. Se asusta. Le veis la barra. El circulito. Que es algo así como el circulito de Stump. Por así decirlo. Si yo utilizo eso con este. Lo estoy utilizando. Llega a un punto en el que se asusta. ¿Vale? Es que se asusta. Entonces cuando está asustado. Le puedo meter. Puedo utilizar. Estos tienen poca chicha. Solo intentas con un NPC más potente. Y no te sale. ¿Vale? Vale. Vamos a pillar energía. Estos ojos. ¿Vale? Vamos a recargar. Ya hemos recargado ahí. Lo de empujar como que no ha salido. Lo de empujar. Es algo que habrá que ir puliendo. Vale. Estos juegos. Cuidado. Esto es lo que os decía antes. Si pasas demasiado tiempo en el umbral. En Reinos Muertos. Tu presencia pasará cada vez más advertida entre sus moradores. Está todo lleno de ojos. Y lo que te sale como cuidadín. Es un ojo. Alrededor del ojo. Vais a ver como una especie de barra circular blanca. Que se va rellenando. Cuando llega al final. Aparece un boss que es completamente imparable. Muy completamente. Muy jodido. ¿Vale? Ahora mismo completamente imparable. De momento esa barra blanca. Veis que justo ha empezado. Entonces. Que cuando estés en este reino. Cuidadín. Luego estos huevos. Si estás en el Reino de los Muertos. Y los vas rompiendo. Te van apareciendo. Te van apareciendo NPCs. ¿Vale? Estos. Y. Estos NPCs que te van saliendo. Y dices. Va. Pues no me los cargo. A ver si previenen bien. Estos farmeos de experiencia. ¿Vale gente? Estos farmeos de experiencia por ahí dura. Si te vas corriendo. Cuidado. Cuidado. Ya me ha dado. Ya me ha dado. Si te vas corriendo. Te siguen hasta la muerte. No te dejas de salir. ¿Vale? No te dejan de seguir. Looteamos esto. Calavera de vigor. Débil. O sea. Experiencia. Básicamente. Es objetivo de los de experiencia. Todo este inicio del juego. Este es muy tutorial. El primer capítulo entero será tutorial. Y parte del segundo seguramente también. Y bueno. Nos pasaremos aprendiendo todo el juego. Ahora entonces lo que buscamos es un objetito de esos. Un interactuable de esos. Veis las raíces azules. Que nos permita volver al mundo de los vivos. ¿Vale? Esto es lo que vamos buscando ahora mismo. Y tenemos este. Que está enganchado curiosamente a la raíz azul que os decía antes. Y la raíz azul es la que nos está delimitando allí abajo. Bueno. Está delimitando. Está como enganchado el ojo de la puerta a esa raíz azul. ¿Vale? Exanimamos. Y al exanimarlo. Pues nos desbloquea el paso. Nos desbloquea el paso. ¿Vale? Y también ha roto. Bueno. Cuidado. Cuidado. O que ha pasado ahí. Que no sé que era eso. Vale. Este. Este es uno de los de pasar al. Emerger al umbral. Volvemos entonces. Ya que hemos. Encontrado esto. Volvemos al terreno de los vivos. Pero. Pero. Imaginaros. Que yo ahora digo. Ah. Aquí sé que hay un umbral en el terreno de los muertos. Sí. Hay un umbral en el terreno de los muertos. Pero si yo le vuelvo a dar. El umbral ya no está. Porque ya lo he utilizado. ¿Vale? Entonces. Si yo ahora muero. Muero. Y vuelvo. Muerto. Al terreno de los muertos. Y vuelvo a ese umbral. El umbral no va a volver a estar. Como para hacerla. La pescadilla que se muerde la cola. ¿No? No. Me dejo matar. Eh. Vuelvo. Vuelvo al terreno de los. No funciona así. Solo. Cada vez que descansas. Cada uno de estos. Estas tuyas. Estas. Solo la puedes utilizar una vez. ¿Vale? Así que. Ese tema. Dejarlo. Dejarlo claro. Esas que hemos visto antes. Este NPC. Hostia. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Me he dado a los diunazos. Y llegamos a la puerta. De. De la operativa. Que es. Primer punto exterior. Olvido de soto rojo. ¿Vale? Primer punto de descanso. Creo del juego. ¿No? Activar vestigio. Esto es la típica hoguera de. Dark Souls. O típica hoguera de. Del Den Ring. ¿Vale? Donde tú puedes descansar. O puedes gastar los puntos. Que has ido pillando. Así que vamos a gastarlos. Aunque luego estos puntos. También se utilizan. Para comprar objetos. Entonces igual es interesante. Pero de momento. Creo que es importante. Subir el personaje. ¿Vale? Inicialmente. Los primeros niveles. Tiraremos en vitalidad. Que. Esto es como todo. También los. Este estilo de juegos de Souls. Pues este. La vitalidad. Te sube la vida. Y además de eso. Las estadísticas defensivas. Las resistencias. Y tal y cual. Pues si quieres subirte fuerza. La fuerza. También te va a subir. Pues más cosas. La fuerza. No solo te sube la fuerza. Sino te sube también resistencias. Y demás. Bueno. De momento voy a ir a vitalidad. ¿Vale? Unos cuantos niveles. Creo que iremos a vitalidad. Aunque también veremos. Que. Sería importante. Subir un poquito resplandor. Porque ya en nivel 12. Entre resplandor. Puedes utilizar algún objetito. Para. Echarte una especie de escudito. Por fuera. Lo iremos viendo. Porque controlo justo el juego. ¿Vale? De momento. Solo con. Con justo lo inicial. ¿Vale? Hemos subido un personaje. Ya que estamos aquí. Vamos a descansar. Por ser. Por ver la mecánica del descanso. Aunque no. En este momento no es necesario. ¿Vale? Porque estamos en el tutorial. Pero bueno. Descansamos. ¿Vale? Y ya está. Y ya hemos descansado. Habríamos recuperado las curas. Que nos hemos echado. Bueno. Me voy a echar una cura. Para que veáis. Una cura es esto. ¿Vale? La cura es esta. Una cura. Que te curra. De momento. Te cura muy poquito. Como un tercio de la barra. O algo así. Una puta mierda. Pero bueno. Es lo que tenemos. Descansamos entonces. Descansamos. Y nos vamos al primer. Bueno. No lo voy a decir. Yo creo que es muy poquito. ¿Vale? Muy poquito el juego. Quitando esto inicial. ¿Vale? Así que bueno. Lo tiramos por aquí. Y ahí nos ha entrado. Diario de Tacitus. Y mapa de Mournsted. Importante. Nos han entrado dos objetos. Que. Entrando en inventario. En las. Una de las últimas pestañas. ¿Vale? O tenemos esto. Rosario del portador de la lámpara. Creo que esto no te aporta nada. En sí. Propiamente. Pero que te dice. La parte trasera de este rosario. Presenta. Una inscripción que reza. Purifica. Los cinco fosos. ¿Vale? Y. El diario de Tacitus. Que acabamos de lutear. Nos dice. Este diario pertencía a Tacitus. Un intrépido explorador. Y cartógrafo. Cartógrafo. Que viajó por las tierras. Solemnes y más allá. Con el tiempo acabó adentrándose. En Mournsted. Que se supone que es donde estamos. Y según se dice. Jamás llegó a retornar. De dicho reino. Bueno. Y el mapa. ¿Vale? Un mapa de Mournsted. Que destaca a algunos de los enclaves más importantes de este reino en ruinas. Tú no puedes entrar al mapa. No. No te permite. Usar. No te permite hacer nada. Pero tenemos ahora una pestaña de diario. En el que ves ese mapa que acabas de lutear. Y lo que vemos en este mapa. No tenemos ni ubicación de donde estamos. Ni nada. Tenemos como una especie de brújula. Un sol. Un montón de torres. ¿Vale? Tenemos una mano gigante. ¿Vale? Y tenemos cinco puntos de luz. Cinco focos. De. Que unos en una torre. Hay diferentes. ¿Vale? Podrías intentar orientarte. ¿Vale? Con. Eh. De encima de la torre. Hay otro. Por allí. Hay otro. Por allí. Y el otro estaría en un punto donde no lo vemos. Posiblemente. Pero vemos que son cinco focos. Que es lo que nos dice la parte de atrás de la reliquia. Desconozco lo que es. ¿Vale? Eh. Bueno. Ya que estamos aquí. Pues podemos ver el modo foto. Por ejemplo. Abrir modo foto. Que es. Eh. Es esto. Que en algunos momentos puede ser un poco cheto. Porque te puede permitir. Eh. Pues ver un poco más allá. Del punto en el que te encuentras. ¿No? Por ejemplo. Ahora. Hemos salido un poquito del punto en el que nos encontramos. Podríamos llegar a ver. Si pues por aquí. Si hay algo interesante. Si no. Y lo más importante del modo foto. Que es esto. ¿Vale? Esto somos nosotros. Es. Que se pausa el juego. ¿Vale? Así que. Porque es que si tú entras en el menú. Y dices. Estoy en el menú. Y tal y cual. Y estoy viendo el personaje. Estoy viendo el diario. El inventario. Tal. No, no, no. Pero es que personajes se mueven igual. Te atacan igual. No hay pausa. Pero el modo foto sí. Con lo cual. En cualquier momento. Te pones en modo foto. Y pausas el juego. ¿Vale? Algo bueno. No sé si servirá o no. Pero como detalle. Está bien. Me mola. Bien. Bajamos entonces para abajo. No. Esto no tiene pérdida. ¿Vale? Y nos encontramos el primer micro boss. Y digo micro. Porque el micro boss. ¿Vale? Bloquea manteniendo L1. Ten en cuenta que tu salud se atrofia al bloquear ataques enemigos. Claro. Es que está el bloqueo normal. Y luego está el bloqueo perfecto. Por así decirlo. Acomete contra los enemigos para restaurar la salud de atrofia. Esto es lo que hemos visto antes. ¿Vale? Luego intercepta ataques pulsando L1 justo antes de que impacten para recibir menos daño o atrofia. Bueno. Es que esto es complicado gente. ¿Vale? Puedes reducir la firmeza de un enemigo con cualquier ataque. Y cada uno asesta un daño de firmeza distinto. Claro. Entiendo que los ataques pesados influyen más en la firmeza del enemigo. Que es la barra de stun de toda la vida. Que aquí es el circulito que tienen ellos. Cuando se les consume el circulito de barra de stun. Se te pone punto rojo. Se quedan stuneados. Y ahí les metes el crítico si quieres. ¿Vale? Te pone. Asesta una acometida funesta. Un enemigo aturdido con R1. Pues curiosamente es con R2. O sea yo por lo menos las pruebas que estaba haciendo creo que es con R2. Bueno. Ahora lo veremos. ¿Vale? A ver si puedo hacerle algún... Algún parry. Eso ha sido una parada normal. ¿Vale? Eso ha sido una parada perfecta. ¿Habéis visto la diferencia? Parada perfecta. ¿Veis que con la parada perfecta le bajo la barra de parry? Bueno la barra. A ver el circulo de parry. Esto ha sido parada normal. ¿Vale? Es que me está atrofiando ¿no? Bueno. Ahora me la ha metido. Como no le he devuelto yo me la ha metido. Me voy a echar una cura. Quiero intentar hacerle lo del parry ¿vale? Por verlo. Le metemos parry. R2. Esto es un R2. No ha sido un R1. Si yo le meto un R1 no le meto el crítico. No me digáis por qué poner R1 ¿vale? No sé si está mal puesto ¿o qué? Bueno. Ahora no sé cómo iremos. Luego ya a lo loco. Vale. Yo soy un poco de ir a lo loco. Esto ha sido un parry normal. De hecho ha sido una parada. No ha sido un parry. Parry es esto. Tampoco. El parry perfecto en este juego es caro de cojones. Ya ves que intentando hacer parry te comes hostias. Ese ha sido un parry perfecto. Ahora se me va a matar todavía. Ahora se me va a matar todavía. Todavía me mata. Todavía me mata. A ver. Vamos a meterle otro. Que me ha pillado. Bueno. No importa. No pasa nada. Entonces. Hemos muerto. No pasa absolutamente nada. Pero. Tenemos la segunda oportunidad del reino de los muertos. Que es esta ¿vale? Yo ahora debería intentar hacer daño. En vez de hacer tanto el tonto con los parrys. Porque tengo mucha salud atrofiada ¿vale? Podría intentar esquivar. Porque no me interesa que me meta más. Más atrofia. Bueno. A ver. Este capítulo inicial. Tomároslo. Pues con unas veces. Me lo tutorial. Luego ya veremos lo que. Lo que vamos haciendo como podamos. ¿Vale? De malas formas o de buenas formas. El tema es que esto es un tutorial de muerte. Este quiere la lámpara ¿vale? Porque permite viajar entre reinos. Y ver el mundo de los muertos. A ver. Ya os imaginé. Os pongo aquí el desenlace ¿no? Pues sí que he durado. Sí. Bueno. Que yo sepa. Esto es la típica muerte inicial. De los souls. En el que. Bueno. Es un tutorial de muerte. Básicamente. Quieren que morir. Sí o sí. Como ya. Como el otro boss de antes. Ya nos había matado. Y estábamos en el mundo de los muertos. Este simplemente nos ha dado un golpe. Y ya nos ha mandado al mundo de los muertos. Si no. Este nos habría tenido que matar dos veces. En la que te mandan al mundo de los muertos. Y la otra. Entonces. Respauneamos en el punto de. En el punto inicial. De. Digamos de. Pues eso. De respawn. En el último punto que tengas abierto. Y lo que tienes que hacer. Aquí te lo dice. Si sucumbes. O si te mueres en el umbral. Todo tu vigor actual. Todos tus puntos de experiencia. Permanecerán en el lugar en el que mueras. Puedes recuperar el vigor perdido de tu lámpara. El umbral. Acercándote y pulsando X. Tienes que ir y recuperarlo ¿vale? Pulsando la X. No solo poniéndote encima. Eso sí. Has de tener cuidado. Porque algunos enemigos. Podrían recogerlo antes que tú. Y deberás derrotarlos para recuperarlo. Sin embargo. Si vuelves a morir en el umbral. Antes de recuperar el vigor perdido. Lo perderás para siempre. Lo típico también del Lend Ring. Entonces. ¿Qué pasa? Que en este caso. Veis que está ahí ¿vale? Está ahí. Entonces es tan sencillo como ir y pillarlo. Pero. Si justo mueres en la batalla contra un boss. De estos que te vas a encontrar por el mundo. Por ahí. Que son mucho más gordos que este que hemos visto. ¿Vale? Que este. El que. El dragón no. El otro. Eh. Se los queda el propio NPC. Y te lo tienes que cargar para recuperarlos. Así que. Eh. No está barata la cosa. Vale gente. De momento. Y lo vamos a dejar aquí ¿vale? Vamos a dejar el primer capítulo aquí. Creo que suficiente. Ha sido un plan rollo. Eh. Introducción total a Lords of the Fallen. Y bueno. Pues en principio. Continuaremos. En el segundo capítulo. Que yo grabaré seguido. Si que os voy a decir. Ciertas cosas con respecto a los bosses. ¿Vale? Y. Que creo que a más de lo interés harán. Y nada más gente. Dejamos por aquí. Este primer capítulo de Lords of the Fallen. Si os ha molado. Dadle un buenísimo like. Compartidlo con vuestros colegas. Y un abrazo. De todo corazón para todos. Y cada uno de vosotros. Que estéis ahí. Apoyando el vídeo gente. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chau.